Aquí estamos en la parroquia de la Costa, donde está ubicada la Universidad de Oriente. Alma Mater que nació en toda Venezuela para educar a todos los guayaneses, para educar a los venezolanos. Hoy la tenemos destruida. Los miembros de esta comunidad le exigimos al gobierno nacional que venga, que le meta recursos, que apruebe presupuestos, que le dé la educación a Venezuela para mañana tener un desarrollo potencial en nuestro país y podamos ser puntal en el mundo y en Latinoamérica.